El habla por teléfono y yo también quiero hablar con teléfono. ¡Hola! Hola. Hola. Es a ti. Ah. Hola. Hola. Oye, ¿Hola? Hola. O sea, Iván, ¿oíces algo? ¿Hola? ¿Oís? Es que a vosotros no estoy haciendo interferencias. A ver, ¿Hola? Un momentito. Hola. Te dejo, ¿vale? Que me parece que estoy haciendo interferencias. Había una chica que nos llamaba. Una tal Maite. Maite. Hola. Maite. ¿Me oyes? Maite. ¿Sí? Que se oigo algo. Maite. ¿Me oyes? Un poco, grita un poco. Maite. Hola. Lo oímos fatal. Un poco más. Hola. Para mí que es un bromista. Oye. Cuelga, cuelga, cuelga. ¿No me oís? Maite. ¿Sí? Maite. ¿Qué? Normalmente las chicas no suelen hacer. No suelen hacer bromas. Además, me decía... Maite. ¿Qué? Son cosas del directo. Algunas veces también hay gente que se abusa de nuestra buena fe. Sí, nosotros... Que no. Hay un poco de gamberro. Que yo se estoy oyendo. Lo sentimos de verdad, pero bueno, estas cosas que se pueden ocurrir. Bueno, pues cuelga, cuelga, entonces. Maite. ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé ni siquiera si no se está escuchando a ella. Maite. Sí. A ver, eh... A ver, Maite, si estás ahí... Sí. ...da dos golpes o grita o algo. ¿No oís? Para mí que es un bromista. Yo oigo algo. O sea, yo oigo algo. O sea, yo oigo algo. Para mí que es un bromista. O sea, pero la gente del otro lado del teléfono... O sea, la gente que está ahora viéndonos... ...va a pensar que es... Bueno, o sea... A ver... Es mala imagen. Es mala imagen. Hola. Sí, no sé. Hola. No sé, no sé. Además, sí me gustaba el nombre de Maite. Ya, era bonito. Hola. Qué lástima que sea un gracioso. Hola. La verdad es que me da... Esto es que esto es tan bajona, ¿no? A mí la verdad es que me da un coraje que se aprovechen y empiecen a llamar y que cojan y que empiezan a... A ver... Ahora, venga, no. A ver... Que quiero hacer una canción y luego van y... A ver... O sea, no sé nada. A ver... A mí me parece mejor. Me da un coraje. A ver... De verdad, ¿eh? Es que dan ganas de dejarlo todo. A ver, ya. Que tú organizas concursos para la gente, para vosotros... Intentas hacerlo lo mejor posible. Tienes reuniones antes. A ver... Y la gente se pone a hacer... Te llaman y te... A ver... A ver... Qué vergüenza, de verdad, ¿eh? A ver si se escucha algo. A ver... A ver... No, no se escucha. De verdad, es que es para ir a mear y no echar mi voz. Oye... Es que... No, no, no. Es que nos pone de mala leche. ¡Eh! Estas cosas a mí... Lo de verdad es que me llegan al alma. No lo entiendo. ¡Eh! No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. A ver... Me parece realmente... O sea, es que... Qué hipócrita. La persona que ha cogido el teléfono... A ver... Que quiere una canción, sí, que qué buen rollo, que qué majosol. Ya la baila. A ver... No nos dice nada. O le decimos... A ver... Que esto es una canción o lo que sea. Y le digo... Sí, sí. Y digo, oye, si quieres salir de la antena, sí, que queremos hablar con vosotros y eso. Y luego... A ver... Que programa tan majos, es estupendos. A ver... Te pagan con la... O sea, es que les das un brazo y te cogen el tío. A ver... Seguro que son de los que luego por la calle... ¡Eh! Me gusta mucho tu programa. Y luego te llaman... A ver... A ver... ¿Es eso de algo o algo? ¡Eh! 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 ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Hay alguien ahí? Estoy todo el resto. ¡Eh! Parece que hemos establecido la comunicación. ¡Que soy yo! Sí, espera, espera. ¿Hay alguien? ¡Yo! ¡Hola! ¿Quién eres? Maite. Maite, ya vale la bromita de estar callada, ¿eh? Pero... Pero perdonad. Es que... Es que os estoy oyendo todo el rato lo que estáis diciendo y... Y no puedo hacer nada. Yo estoy hablando por el teléfono. ¿Qué? No, nosotros, pero estamos... Estamos ya medio cableados. Ya lo he visto. Pero es que... Es que... No nos gusta que nos hagan pruebas. Es que yo no entiendo lo que ha pasado. Yo estoy en el teléfono todo el rato y gritando. ¿Eh? ¿Es inalámbrico? No, es un teléfono de Panasonic. ¡Ah, de Panasonic! ¡Claro! Ya me lo has dicho todo. ¿No ves que esos son de los que suelen venir a veces un poco... No, es que no tenemos cobertura con Panasonic. O sea, tenemos cobertura pero muy mala. No, oye, Maite, de verdad, revisa un poco el cable. Sí. Porque a lo mejor era que nos hablamos... A ver, pero yo os he estado escuchando todo el rato, ¿eh? Sí, claro. Claro, por la televisión. Pero esto es bueno. No, no, por la televisión no y por el teléfono. Si es que yo estaba, venga a gritar, pero no sabía lo que hacer. Bueno, no sé. Bueno, bueno, ya que estamos... Bueno, eh... ¿Venderías tu intimidad? No. Ya estamos otra vez, ¿no? ¿Venderías tu intimidad? No. No. ¿Me oís? Ya estamos. A ver, Maite. ¿Me oyes? Ya está. A ver, Maite, seguramente nos estarás escuchando... Nosotros en estos momentos no... No, no, no. Para mí que... O sea, a mí lo de cable y son no me convence. Pero... A ver, ¿me oís? Sí. O sea, que es una broma. ¿Me oís? ¿Me ponen un mal café? Que no se hagan broma. Ay, perdón. Te lo juro. ¿Me oís? Es que por la tarde, bueno, pero cuando te levantas a las 8 de la mañana, tío, vamos a hacer un programa y que vengan esto y... Álvaro, vamos a... ¿Me oís? O sea, ¿hay alguien ahí? Sí, estoy yo. No, no hay nada. ¿Oye? A ver, seguramente... A ver, no sé. Si ahí grita o algo, porque es que si... He oído algo. He oído como un ritito así como de fondo. Espera, me voy a acercar a la tele. Espera un segundito. A ver... Sube, sube, sube el volumen. A ver... ¿Me oyes? Sí, te oigo. ¿Me oyes? Sí. ¿Me oyes? Sí, 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 sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Que no se esté tomando el pelo. Jo, pues lo parece, lo parece. Que no. ¿Me oyes? De verdad, estoy sentada viéndose en la televisión. Sí. Y estaba intentando llamar y comunicaba. Vale, vale. Maite. ¿Qué? Esa es la última vez. O sea, que la próxima ya no lo vas a tomar como que es broma, ¿eh? Pero que no. Vale, vale. Maite, ¿entonces venderías tu intimidad o no? No. ¿No? ¿Ni por 10 millones, ni por nada? No. ¿Nada de nada? Nada. ¿Nada? Nada. Ay, tú tienes principios, ¿eh? Sí. Pero, ¿y si te ponemos a un chico en plan así, musculoso, majetón? No. ¿Tampoco? No. O sea, que no vendes nada de tu vida privada. Te llegas por... Sí. Está bien, está bien. O sea, que una chica con un tipio. Maite. ¿Qué? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Bilbao. ¿Desde dónde? Bilbao. Bilbao. ¿De Bilbao, dito? Bilbao. ¿De qué parte de Bilbao? De Indauchu. ¿Indauchu? ¿No oís? ¿De qué parte de Bilbao, Maite? De Indauchu. ¿Nos oyes bien? Sí, perfectamente. ¿Me oís? Joder, ya estamos otra vez. Ay, Dios. Esto me desespera. A ver, Maite, Maite, vamos a intentar confiar en que... Que no seas una bromista y... Que no soy una bromista. Pero no nos estás escuchando ahora a través del... No, seguro que se está... No, sí, yo no. Seguro que estará... Se estará partiendo de risa. Que no. Se está... A ver. Tapando el auricular porque se está partiendo de... Que no. Estará ya... Pero qué parrillos. No me estaría que usar mis lechones porque soy una lechona. Que no. Y seguro que se está acompañada en casa y se están todos partiendo la caja. Que no. La bromita. A ver. Cuálga, cuálga. No, no, no. Cuálga. Se está seguro que ni siquiera pedir canciones. Pero que sí. ¿Tú crees que hubiera pedido un... ¿Qué? No se va. Bueno, no se va. Bueno, no se va. No se va a decir que hubiera pedido. No se va a decir que hubiera pedido. Una bromista, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Qué canción hubiera pedido? ¿Rockset? No, es igual algo de Rockset. ¿Rockset? No creo. ¿Rockset no? ¿Rockset? Mi abuelo bromista es eso suele... O sea, más... Esos son los que suelen escuchar Manolo Cabeza, Bol. O sea, el estilo. ¡Ey! No me escucho nada. Sí. ¡Ey! Perdido un satélite militar. Retro de Rusia perdido ayer el... Un satélite militar de telecomunicaciones que se había lanzado... ...de teléfono. ...diez minutos antes. Solo diez minutos antes. Impresionante. A ver... La noticia que... Bueno. A ver... Tenemos que... ...en armamento. A ver... ...queremos que despedir el programa. A ver... Bueno, pues será mañana, a partir de las nueve de la mañana. A ver... ...un poco más de sobrevoca porque... ...al último intento. A ver... Hola. ¿Maite? Sí. ¿Estás ahí, Maite? Estoy aquí. Oye, sí. Maite, eh... ¿Me oyes? Sí, ¿qué nos quieres pedir? ¿Pero es algo? ¿Me oyes? Sí, sí, sí. ¿Qué nos quieres pedir? Pero no digáis que soy una bromista, por favor. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. Javier, atenta. Me tengo que... Me tengo que cambiar hasta el sitio. Es que no lo sé. ¿Qué es una... Eh... De Roxette. Venga, te la ponemos, Maite. Mañana, ¿vale? De Roxette. ¿Vale? ¿Vale? La ponemos mañana. Vale. Venga. Pero no penséis que tomo el pelo, ¿eh? Vale, vale. Llámanos otro día si está todo mejor, ¿vale? Venga, hasta luego. ¿Por qué no, Maite? ¿Qué? No creo que...